Se supone que ya hemos visto cómo está bien en el centro, yo no puedo entrar ahí, ya no me está manoteando, entonces no me permite la entrada directa y yo voy a tener que salir para afuera. Entonces, para salir para afuera, yo puedo, lo que hace la gente es abrir. Si abrimos, nosotros tenemos que zonear y entrar. Entonces, lo siguiente que tengo aquí, como he visto en otro vídeo, yo cuando llego aquí me voy a mover y quedar ahí. Ese es el que tengo que buscar. Entonces, yo llego aquí y me salvo y ya estoy pegando. En cualquier momento yo puedo hacer un error y abrir, entonces él tiene que entrar. Entonces, sobre este golpe, que lo más seguro es que va a chocar, él tiene que notar si hay un tanza o si hay un... o si hay un... ¿vale? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Fran me lo está dando, yo tengo que estar aquí cerrando el centro bien, ¿vale? Y ahora... Entonces, él me pone la mano para que yo no haga esto fuera de distancia, sino que me permita golpear con potencia. Pero él no está buscando eso. Pero él no está buscando eso. Él está intentando afinar el golpe y conseguir darle... Conseguir darle el golpe bueno, que es... Estirar. 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 Con el ángulo bueno. Vamos. No está mal, casi. Vamos. Tiene que estar tu puño aquí. ¡Eh! Eso es. ¿Vale? Ese es el que tiene que buscar. Seguimos enterando... Entonces, ahora lo estás buscando solo un lado, porque si yo tengo esta pierna adelantada, que es lo normal, lo normal es salir con esta pierna, ¿vale? Si él... Si yo digo que hago cerrado y él... Si entro, sigo pegando un poco para practicar. Si él no cierra, también lo voy a seguir pegando, para que se acostumbra a no quedarse del eje. ¿Vale? Si yo lo quise hacer con otra pierna... Hacen un cambio de pie. Entonces, lo emulo, cambio ahora, y te lo resalvo. ¿Vale? Es decir... Aquí lo que estoy haciendo, es que él no se da cuenta de que realmente me estoy colocando los pies. ¡Pum! 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 Me acaba de colocar el pie para hacer eso. ¿Vale? O hago esta. Si hago esto, él tiene que entrar y notarlo. O hago esto. ¿Vale? Tú ahora. Esa pierna nunca vas a poder salir por allá. Por atrás. Hay que tener que entrar. Eso es lo que hay que entrar. ¿Vale? Luego también tenemos... Voy yo... Hacer lo mismo. Pero... Abajo. ¿Vale? Abajo y arriba. Que ya lo miraremos. ¿Vale? Pues la idea sobre todo es intentar hacerlo. Que él... Busque el buen golpe. Y yo, mi contra... Con respecto a él. No sé nunca... Cuando lo va a intentar hacer. No sé nunca desde qué lado. Se lo tiene que trabajar ahí. ¿Vale? Pues es una progresión del señor. Pues es una progresión del señor.